Motion Elements Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta sección de AMECAPS. El día de hoy vamos a aprender a calcular potencias al cuadrado con base terminada en 5. ¿Quieres verlo? Es muy sencillo el truco, espero que lo aprendas. Bien, aquí tengo muchos números con base terminada en 5. El 5, el 15, 35, 45, 75 y 125. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tienes que ser muy hábil. Tienes que aprender a resolver esto de una forma tan simple que tardes 10, 15 segundos. Es muy rápido, checa el truco. Y no me los aprendí. Bueno, 5 al cuadrado es muy simple. 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. ¿Ok? 5 por 5 es 25. ¿15 al cuadrado? Muchos ya no la sabemos. 15 al cuadrado es 225. Pero vamos a ver qué pasa con los números más grandes. ¿45 al cuadrado? Solo necesitas una operación. 45 al cuadrado es 2,025. ¿Sí? A ver, compruébalo en tu calculadora. Vamos a ver el que sigue. El que sigue 75 al cuadrado. 75 al cuadrado sería 5,625. ¿Ya? Hasta aquí creo que ya encontraste un truco. ¿Sí? Velo. Pero vamos a calcular ahora 35. 35 al cuadrado sería 1,225. A ver, trata, trata de encontrar cómo sería el truco. Pero vamos con 1,225. Y por último, 125. Aquí sí está más complicado. 125 sería 15,625. Ahora, ¿quieres ver cómo es el truco? Vamos a hacerlo despacio. 5 al cuadrado, pues solamente 5 por 5, 25. ¿Ok? Ok. Vamos con 15 al cuadrado. 15 al cuadrado ya habíamos dicho que es 225. Pero, muchos sí no sabemos este resultado. ¿Quieres ver 35 al cuadrado? 35 al cuadrado, fíjate lo que puedes hacer. Yo hago 25 porque todos mis números terminan en 25. Mira, en 15 al cuadrado es 25. En 5 al cuadrado es 25. Y acá en 35 también es 25. Pero, oye, ¿cómo vas a calcular ahora el 12? El 12, fíjate, ¿qué sería? Piénsalo. ¿Ya? Ahora, entonces, solo voy a escribir el 12. Pregúntate de dónde salió este 12. ¿De dónde salió este 12? Y vamos con 45. ¿En qué habíamos quedado? Que termina en 25. Termina en 25. ¿Y con el 4, por qué crees que voy a escribir un 20? Creo que hasta aquí ya vas a encontrar un poco el truco. Vamos a ver ahora con 75. Tú lo puedes hacer. Termina en 25. Pero, ¿qué número va aquí? ¿Cuál número va ahí? 56. Pero, ¿por qué 56? Y vamos a ver si también aplica para un número de tres cifras. 125. Dijimos que termina en 25. Y con el 12, ¿qué voy a hacer con el 12? ¿Ya lo encontraste? 156. Y se forma 15,625. El truco es muy sencillo. Hay dos procedimientos. En algunas pláticas me han dicho estos dos. Unos maestros entienden una, otros encuentran la otra. Pero cualquiera de las dos es válida. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, en el 1. 1 al cuadrado, 1 por 1, 1. Más el mismo número, 2. Vamos a ver si acá. 3 por 3, 9. Más el mismo número, 12. Aquí está. 4 por 4, 16. Más otro 4, 20. ¿Estamos de acuerdo? Y 7 por 7, 49. Más otro 7, 56. Aquí está. ¿Sí? Y por último, 12 por 12, 144. Más otros 12, 156. ¿Lo encontraste? Pero todavía hay otro procedimiento y creo que es muy válido. 1 por su número consecutivo, o sea, el número 2. 1 por 2, 2. Aquí está. 3. Su número consecutivo es 4, 3 por 4, 12. 4. Su número consecutivo es el 5, 4 por 5, 20. 7. 7 por 8, su número consecutivo, 7 por 8, 56. Y 12 por 13, 156. Espero que te haya gustado este truco, este pequeño conocimiento sobre cómo calcular potencias al cuadrado con base terminada en 5. Mi nombre es Mauricio Meléndez y nos vemos la próxima. Esto fue un Amecap. Hasta luego.